Bien, pues vamos a ir empezando, y vamos a sentarnos abruptamente, bala bien recta, apilla el cerebro, colocamos las manos hacia un cuadro a las rodillas, relajamos el pecho, relajamos los hombros, y empezamos respirando largo, profundo, notando como al inhalar el abdomen se eleva, al exhalar desciende. Y vamos flotando las arrasas de las manos, ahora vamos a poner un poco el pecho, y ahora vamos profundo, retenemos, exhalamos, inhalamos profundo, retenemos, exhalamos, inhalamos y vamos a empezar a cantar. OM NAHO 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 Y ahora vamos profundo, tenemos, exhalamos, exhalamos, exhalamos manos a las rodillas, buscamos en unos instantes, relajando el pecho, relajando los hombros, conectando con este momento, instantes, exhalamos sucesivamente, y cuando quiera, exhalamos, exhalamos la mano , adormais , exhalamos el pecho, que regalamos girola y repito por este lugar, Empezando con esta clase en la que vamos a seguir trabajando el quinto chakra, creatividad y comunicación. Vamos a usar este mantra que nos acompañará en la clase, y os haremos al final de la clase para hacer la meditación con este mantra nosotros somos nosotros, nosotros somos el infinito. Y nos repasamos por delante que vemos el sentido, vamos al otro lado. Gracias. 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 Delegaciones de hombros. Inhalamos. Levantamos los hombros hacia las orejas. Exhalamos. ¿Vale? Y comenzamos. Eliminando la tensión de la zona de los hombros, del cuello, del pecho. ¿Vale? 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 Continúa. Si seguimos las ou noi. ¿Vale? No. Hei. No. No. Sin marchasimos por un menino. Inhalamos con los ojos arriba, exhalamos un poco cerca del pie, y vamos a poner la marrilla hacia el pecho, y desde aquí vamos a hacer círculos con la cabeza, y limpiando hacia detrás, exhalando y hacia adelante. Si tenemos problemas de cervicales, no dejamos caer por completo la cabeza, sino que controlamos el movimiento atrás. Después pasamos por delante, cambiamos el sentido, vamos hacia el otro lado. y vamos haciendo los círculos cada vez más pequeñitos hasta que paramos el movimiento del centro y inhalamos profundo aplicamos Mulvane, enfoque en el entretejo exhalamos y vamos a colocar las manos otra vez encerradura de oso a la altura del centro del pecho con el corazón y lo que vamos a hacer es inhalar con el aire dentro vamos a aplicar Mulvane muestrayando manos genitales bajo vientre vamos a exhalar y con el aire fuera volvemos a aplicar Mulvane contrayendo a los genitales de bajo vientre y cuando terminemos subimos las manos por encima de la cabeza y vamos a repetir lo mismo que estábamos haciendo inhalamos con el aire dentro aplicamos Mulvane contrayendo exhalamos con el aire fuera aplicamos Mulvane otra vez contrayendo y lo vamos a hacer dos ciclos más dos repeticiones más una en el centro y otra arriba cada uno subiendo uno que tiene que deshacer con el sudore y las ciengras y las ciengras hasta menos en el centro echemos un pedazo y vamos a hacer knowing no te lo colore la garganta. Trabajando cuarto y quinto chakra. Y cuando terminemos nos quedamos con las manos en la rodilla, respirando el agua un segundo. Dando el fluido de la energía. Y muy despacito ponemos apetenta. Nos vamos a tumbar sobre la espalda. Haciendo un descanso iólico antes de continuar con las clases. Nos ponemos muy cómodas. Las piernas estiradas o presionadas como nos resulta más cómodo. Volviendo siempre a la respiración. Sintiendo como al inhalar, a donde se eleva. Al exhalar. Respiente. Sintiendo un descanso iólico. Agirando bien. Agirando bien. Amén. 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 Y un despacito. Vamos llevando la rodilla al pecho. Nos balanceamos. A los lados, masajando de la espalda. Y nos balanceamos y podemos hacia adelante y hacia atrás. Si no, nos incorporamos de lado. Y no nos ir colocando la postura de gato vaca. Y desde aquí, lo que vamos a hacer es... Vamos a inhalar, levantando la cabeza, levantando la pierna. Exhalamos, pillamos la rodilla al pecho y llevamos la rodilla hacia el pecho. Y nadamos, exhalamos. Y nadamos, exhalamos. Y nadamos, exhalamos. Haciendo el movimiento muy consciente Y agarramos arriba, exhalamos con otra rodilla, recortamos la postura y cambiamos de lado y agarramos el ritmo Y agarramos arriba, exhalamos, bajamos Nos quedamos aquí en nuestro lado de la tobaca Y desde aquí vamos a adelantar el pie derecho entre las manos Vamos a colocar la mano izquierda del suelo y vamos a subir el brazo derecho Y nos vamos a quedar ahí Respirando largo, profundo Y vamos, estén bien bien, exhalamos los ojos con la mano al suelo, y desde aquí lo que vamos a hacer es estirar la pierna derecha hacia delante, apoyando el talón, y desde aquí vamos a hacer aquí, y después vamos a hacer el movimiento apoyando el pie en el suelo, vamos a inclinarnos hacia delante, estiramos, y vamos hacia delante, y vamos hacia delante, exhalamos, y volvemos a apuntar otra vez, si quiere volver también, y desde aquí levantamos el pie izquierdo, dejamos la mano derecha en el suelo, y subimos el pie izquierdo, miramos hacia arriba, nos quedamos ahí respirando largo, abriendo el pecho, dando bien toda esa zona del pecho, el antebrazo, la palma de la mano, en línea, y volvamos, estirando bien, exhalamos, dejamos la mano al suelo, y estiramos la pierna de delante, apoyando el talón, acercando el pecho hacia el muslo, y lo que hicimos es ejercicio que habíamos hecho con el otro lado, apoyamos la planta del pie, exhalamos la rodilla, vamos hacia delante, y volvemos y vamos hacia delante, exhalamos, estamos en el suelo, y vamos hacia delante, exhalamos, dejamos otra vez a los rodillos como estábamos, pasamos a la postura del bebé, nos quedamos ahí unos instantes, respirando largo, profundo, relajando las palas, relajando el cuello. ¡Gracias! 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 Y despacito, vamos deshaciendo, y nos vamos a tumbar sobre la espalda, haciendo de los ejercicios que hay para partir de la chapa, para la garganta, postura de vela, y recordamos que si no podemos hacer postura de vela, lo que podemos hacer es colocarnos al lado de una pared, y mantener las piernas ahí pegadas en la pared, con las piernas bien rectas, o si no aquí, y si podemos hacer vela, llevamos las rodillas al pecho, o salgamos de las manos para ir incorporándolos, el cuello muy recto, mucho cuidado, espalda lo más recta posible, extra con las piernas arriba, y nos quedamos ahí, quedando largo. Si tenemos una pared cerca, vamos a ver la pared. Cortamos el cuello ahí que he pegado a la pared primero, y desde ahí. Cortamos el cuello ahí, relajando bien la espalda, relajando los hombros, si está mejor que no levantabas. Un poquito antes, estamos en postura de vela, notamos. Represionamos la presión en la garganta, y en descanso con nuestros órganos internos, enciendo el peso de la gravedad y relajándolos. exhalamos, deshacemos despacito, controlando el movimiento, bajando el vértebra, vértebra, y nos quedamos en el dedo, bajando la espalda. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, también trabajar el movimiento chakra, que es postura de vela. Y lo que vamos a hacer es colocar las manos debajo de las nalgas. Apoyamos bien los antebrazos del suelo, y desde aquí lo que vamos a hacer es elevar el pecho todo lo que podamos, y separar la espalda del suelo, y separar la espalda del suelo. Abriendo nuestro corazón, abriendo nuestra garganta. Un saludo. Un saludo. Un saludo. y inhalamos profundo exhalamos y relajamos hombros, espalda pecho nos quedamos ahí unos instantes respirando muy tarde muy profundo exhalamos 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 ¡Gracias! 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 Y muy despacito vamos llegando a los pies al pecho. Nos balanceamos hacia los lados. Y nos balanceamos hacia delante y hacia delrás si podemos. Y si no, nos incorporamos de lado. Y vamos usando postura fácil. Y estos tres últimos ejercicios que nos faltan para terminar la clase, van a ser postura fácil, van a ser ejercicios un poquito largos. Entonces si tenemos necesidad nos apoyamos en la pared, ¿vale? Para no cortar las manos. Y vamos a empezar con el primero. Vamos a colocar las manos en mudra de Cristo. Estiramos los dedos índices y corazón. Y con el pulgar fijamos los dedos anular y meñique. Estos dos dedos. Estos dos dedos. Estos dos dedos. Estos dos dedos. Una de Cristo. este ejercicio si lo hacemos bien es capaz de ajustar nuestra columna y trabaja también nuestro corazón muy consciente su mudra y los movimientos y mucha respiración muy larga, muy profunda y la правда ¡Gracias! Un movimiento rápido, mostrando su aspecto también en el pecho. Ojos cerrados, un poco caliente en seco, y luego notando cómo cambia nuestro cuerpo y nuestra energía. ¡Gracias! Y ahora vamos parando el movimiento. Retenemos, exhalamos, bajamos las manos a las rodillas, nos quedamos constantes, respirando largo, notando nuestro pecho muy relajado, nuestra garganta muy relajada, notando el espacio que hay en nuestro alrededor, contactando con el elemento éter. ¡Gracias! ¡Gracias! Y desde aquí, vamos a estirar los brazos, a la altura de los hombros, vamos a colocar la perna derecha, mirando hacia arriba, hacia el cielo, a la izquierda mirando hacia abajo, hacia la tierra, y nos quedamos con todo el pecho muy abierto, respirando muy largo, muy profundo. Equilibrando nuestro campo electromagnético como esta postura. Y el enfoque va a ser en la pinta de la nariz, intentando mantenernos lo más quietos posible. En la pinta de la nariz, aunque nuestro cuerpo respira, que nos movamos, que es incómoda la postura, que nos duele, que nosotros nos mantenemos. Explicando este mantra, el ritmo que llega, para el siguiente ejercicio. Efectivamente, el ritmo que llega, para el siguiente ejercicio. ¡Gracias! 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 Un poquito más, queda solo un minuto Un minuto ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós respirando bien exhalamos un poco las manos a la rodillas o al regazo, nos quedamos ahí respirando largo para el siguiente y último ejercicio es que colgaremos las manos entrelazadas encima de la cabeza encima de la coronilla y lo que haremos aquí será silbar al ritmo del mantra con la música del mantra si sabemos silbar si no, nos lo imaginamos nos lo entendemos ahí respirando largo, profundo hasta el fin del mantra y cuando empieces a las heras bien, vamos a ver si no, nos lo imaginamos es que no, nos lo imaginamos ¡Gracias! 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 Inhalamos profundo. Lo tenemos. Exhalamos. Exhalamos. Cortamos las manos en la rodilla. Solo nos regalamos todos los instantes. Dando las sensaciones en nuestro pecho. En la garganta. En la calga. May God to ever resound in the walls of our homes. May our song sustain us to be such a joy. May there be peace, all this peace between us. Let's slow down... la mano de la espalda para la meditación para la relajación Nos ponemos muy cómodas, muy cómodas. Nos levantamos con la guantita. Nos preparamos para un descanso profundo. Fijando que nuestro cuerpo se relaje. Nuestra respiración nos ayude. Nos conectamos con los espacios que hay dentro de nuestro cuerpo. Con las sensaciones de nuestra piel. Y con el espacio que hay dentro de nuestro cuerpo. Y la dilación en la que nos encontramos. Dejando que esos espacios se expandan cada vez más. Y la dilación en la que nos encontramos. Amén. 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 Y muy despacito, vamos durmiendo a nosotros mismos. Respiramos profundo, nos vamos moviendo, desperezándolo. Y nos vamos sentándome despacito, para terminar la clase es una meditación con el mantra Hami 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 Hami, solitando el chakra del corazón. Y el chakra de la garganta, ponemos los ojos, si lo necesitamos apoyamos en la pared, nos apoyamos, y colocamos las manos en el llán, en las rodillas, y es muy importante que durante toda la meditación, mantengamos un llán para la banda, una cerradura del cuello, llevando la barbilla hacia adentro, todo lo que podamos, estirando bien la coronilla, como si tirara de un cordel, hacia arriba, hacia el cielo, abriendo bien el pecho, abriendo el corazón, y vamos a cantar el mantra Hami 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 Abiham, Raham 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 Hoy tenemos, notando la vibración de nuestro cuerpo, el oído, el espacio. Ahora despedir juntos la clase entonando desde el corazón, que el eterno sol te ilumine, que el amor te rodee y la luz pura del interior vive siempre tu camino. Gracias.